... Seguimos en Arriba quemando el sol, seguimos en esta mañana de sábado con algo que venimos realmente hablando y cubriendo ya hace unos meses, la verdad, que es algo muy importante para Norteamérica realmente, que son las elecciones que se van a dar en Honduras ya, en unos días realmente, por eso es muy interesante en este caso tener una nota y ver qué es lo que está pasando a días allí en Honduras. Gracias. Estamos con el Estado, ya le agradecemos muchísimo con Gerardo Torres, que es Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libre. Gerardo, ¿cómo estás acá, Nahuel y Tomás? Te saludamos, buen día. Saludos, Nahuel, saludos a Tomás, muchísimas gracias por la invitación, saludos a toda la gente allí en Argentina. Por favor. Gerardo, bueno, nosotros hablamos con Mel Zelaya, hablamos con Pizu Zelaya, a su momento nos contaban, bueno, cómo las ilusiones que tenían unos meses atrás y la esperanza de hacer un cambio importante en Honduras, como parece y esperemos que va a suceder a días nada más. ¿En qué nos podías contar cómo está esta campaña a días nada más de las elecciones? Bueno, mira, ha sido una campaña muy dura, Libertad y Refundación es un partido que aglutina a la mayor parte de la población, digamos, del país. Sin embargo, en dos ocasiones se nos ha negado la posibilidad de llegar al poder, a pesar de haber ganado las elecciones. El fraude del 2013 impide que Xiomara Castro, que es la esposa del presidente Zelaya, que recibe el golpe de Estado en 2009, pueda asumir la presidencia de la República. Y en 2017, que teníamos una alianza con el partido, con Salvador Narraga, que es un presentador de televisión acá, en un fraude todavía más descarado, porque es un fraude que se hace a posterior, que ya estaba en la declaratoria final de elecciones, y se ataca al sistema, se bota el sistema, y cuando reaparece el sistema, el oficialismo se mantiene. Y se mantiene en base a las armas, con el asesinato de muchos compañeros y compañeras. En esta ocasión, Xiomara Castro nuevamente participa como candidata a la presidencia. Libertad y Refundación ha logrado construir una alianza que Xiomara misma llama la Alianza con el Pueblo, que ya tiene a cuatro partidos políticos detrás de su candidatura, y son partidos muy importantes. El partido de Salvador Narraga, ahora, a diferencia del 2017, en el que nosotros acompañamos a Salvador, ahora él está acompañando a Xiomara, como candidato a vicepresidente de ella. Tenemos un movimiento social muy fuerte, que se llama Honduras Humana, que se sumó recientemente. Tenemos al Partido Socialdemócrata, e incluso a la gran mayoría de los dirigentes del Partido Liberal, han dejado a su candidato a la presidencia, que es Yanny Rosenthal, y han asegurado que en alcaldías y en diputaciones seguirán votando por liberales. Pero a nivel de la presidencia van con Xiomara Castro y van apoyándola a ella, porque es la candidata más fuerte y es la que puede ponerle fin a estos 12 años de una dictadura instalada desde el golpe de Estado del 2009 contra el presidente Zelaya. Y solo quiero señalar una cosa que es atípica en este país y que es importante para que la gente que no conoce tanto de Honduras lo tenga presente. Hoy Xiomara Castro tiene una ventaja de 22 puntos en las encuestas frente al candidato oficialista. Pero Honduras es tan particular y es tan Honduras que, a pesar de tener una ventaja de 22%, todavía no es una garantía del triunfo. Por las amenazas de fraude, por la militarización que hay en la sociedad, por la vinculación del crimen organizado con el gobierno, con 22 puntos de ventaja contra el candidato, todavía no podemos decir con toda certeza que eso ha terminado. Ya logramos crecer en las encuestas, ya logramos crecer en la campaña. Ahora lo que nos queda es articularnos bien, entrar con fuerza el 28 de noviembre, votar masivamente, votar temprano y ser capaces de defender ese voto, de defender esa victoria y de garantizar que esta vez sí ganamos las elecciones, pero también asumimos el control del Estado hondureño. Van a existir organismos internacionales que puedan de alguna manera derrocar al fraude en Honduras, que ya sé ustedes muy bien, que como nos contaste, con los autóctonos muchos no confían, pero ¿hay algún organismo que ustedes confíen y van a estar? Mira, aquí la OEA dijo en 2017 que las elecciones de Honduras habían sido las cosas más viciadas en la historia de América Latina y que recomendaban que se repitieran. Eso duró una semana. Apareció el Departamento de Estado y dijo, no, no, que no se repita, ganó el oficialismo y se acabó. Honduras, hay que entender, tiene la base militar norteamericana más grande del continente americano, que es la base de Palmerola, apenas a 80 kilómetros de la capital de Bucigalpa. Es un punto geoestratégico histórico de los norteamericanos. Entonces aquí la embajada gringa es más fuerte que el gobierno. Bueno, pues, ese es un tema que cuando nosotros hablamos de libertad y refundación y del partido del que yo orgullosamente soy parte, estamos hablando de un proceso de independencia frente a los Estados Unidos. Más allá de la construcción del socialismo, de otras posiciones políticas, económicas, estamos hablando de posiciones de la estructura del Estado. Este es un Estado que es altamente controlado, vigilado por el parte de los Estados Unidos, profundamente entrevista históricamente, con poca capacidad de articularse o de verse a sí mismo como una nación independiente. Y todo eso ha existido siempre en la historia del país, pero desde el golpe de Estado del 2009 se ha venido articulando más fuerte y ha crecido tanto que estamos a pocos días de cambiar esa lógica histórica de más de 100 años de control político, económico y cultural de los Estados Unidos en el país. Entonces, ni la OEA, ni la Unión Europea, ni lo que quieras, tiene el valor de enfrentarse a ese control hegemónico del Pentágono y del Departamento de Estado y la Casa Blanca en este país. Como dice Xiomara Castro, nuestra candidata a la presidencia, solo el pueblo salva al pueblo. La única garantía de que se respete la voluntad popular es la capacidad orgánica del pueblo de salir a votar y de defender el resultado. Gerardo, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Yo quería hablar sobre la unidad que se logró de cara a Xiomara Castro, aunque en las últimas semanas, los últimos meses, la verdad que fue impresionante la cantidad de partidos que empezaron a apoyarla, digamos partidos que por ahí eran contendientes, eran contrincantes en esta elección, a priori que se fueron sumando a la campaña, mismo el caso de Nasralla, que nosotros cuando hablamos con Mel Zelaya nos decía, como no, Nasralla, bueno, en ese momento era un contrincante y después de la experiencia que había pasado con el fraude, había quedado como muchos resquemores, ¿no? Tras esa elección. ¿Cómo fue ese proceso de unidad? ¿Cómo se logró esto? Bueno, mira, eso en gran parte es gracias a la habilidad del presidente Zelaya de lograr acuerdos con fuerzas que son, pues, distintas, no contrarias, incluso. El acuerdo con Salvador Nasralla, por ejemplo, pasa del hecho de que Xiomara Castro era cambiada a la presidencia del Poder Ejecutivo, Nasralla a la compañía como vicepresidente, pero el partido de Nasralla tendrá la presidencia del Congreso. Era un poco lo que les pasa a ustedes, pero ustedes lo tienen de manera constitucional, que el vicepresidente se quede enfrente del Congreso. Aquí fue un acuerdo. En Honduras también, otra cosa que hay que decidir es que la ley electoral es bastante atrasada. Nosotros tuvimos que luchar mucho, hacer mucho esfuerzo en estos 12 años, para que apenas en mayo de este año se hiciera una nueva ley electoral. Y apenas el año pasado lográbamos tener un nuevo censo, después de 30 años de un censo altamente viciado y manipulado al servicio del tradicionalismo, que con ese censo manipulado garantizaba el fraude y la manipulación electoral. Entonces, después de 12 años, logramos un nuevo censo, una nueva ley electoral, y logramos participación directa del partido en los aparatos de dirección electoral. Bueno, entonces, puntualmente, ¿qué significa esto de las alianzas? Bueno, esa falta de ley electoral, esa falta de una modernidad electoral como otros países, hace que Honduras sea uno de los pocos países del continente que no tiene segunda vuelta, por ejemplo. Era uno de los pocos países donde la inscripción de los partidos depende mucho de la voluntad política de quien lo inscribe. Y entonces, como no tenemos segunda vuelta a esto que estamos haciendo con Xiomara, es como hacerlo previamente a las elecciones. Construir acuerdos, construir consensos para vencer al régimen, para vencer al oficialismo, que además está vinculado con el narcotráfico, con muchas cosas que hacen que sea muy violento y que tenga muchos recursos y mucho dinero. Libertad y Refundación, por ejemplo. Con todo el esfuerzo que estamos haciendo, no vamos a gastar ni el 1% de lo que está gastando el oficialismo en publicidad, en movilización, en recursos, en redes sociales. Ni el 1%. Y con ese 1% le estamos ganando las elecciones. Entonces, fue tanto los sectores que se fueron juntando a Xiomara Castro, que para serte muy sincero, hoy, a poco día de las elecciones, ya más que la candidatura de Xiomara Castro parece la candidatura de un gran Frente Amplio que encabeza Xiomara Castro, donde hay sectores de derecha, de centro, de izquierda, que vamos a tener que generar una capacidad de co-gobierno, porque es tanto el fraude y es tanta la violencia en este país que solo un bloque de unidad tan grande como el que tenemos nos puede garantizar realmente ponerle fin a estos 12 años de dictadura en Honduras. ¿Qué importancia le dan a la integración regional desde Libre? Porque, bueno, venimos de, por ahí, en la época en que fue derrocado Melcelaya, había como un inicio de una integración importante de América Latina que duró bastantes años, eso se cortó hace unos años y ahora pareciera que eso está volviendo a vivir. También está la participación de Melcelaya en el grupo de Puebla, por ejemplo, y también participa nuestro presidente Alberto Fernández. ¿Cuál es el valor que le dan a él? Bueno, primero, Libre es un partido de izquierda en el sentido que es socialista, pero también es un partido de izquierda en el sentido que es profundamente antiimperialista. Y somos herederos y herederas del legado de Francisco Morazán, que es nuestro gran paladín, nuestro máximo héroe, que fue el presidente de la Federación Centroamericana. Francisco Morazán, hay un poeta hondureño que se llama Jacobo Cárcamo, que tiene un poema bellísimo, que dice, Morazán, Bolívar de los pobres, Napoleón de los tristes. Es una expresión justamente del gran Simón Bolívar, pero en Centroamérica, y con capacidades militares, por eso lo compara con Napoleón. Morazán se enfrentó a él con un ejército de hombres y mujeres contra las fuerzas más conservadoras y promonárquicas de la región, y la venció y creó una federación de naciones fuertes, que fuimos una sola nación por varios años. Tras la muerte de Morazán, Centroamérica se desintegra, digamos, y aparecen los cinco o los siete países que hoy conocemos. Pero cuando Morazán toma el control de la región, en la segunda parte del siglo XIX, Centroamérica era una sola federación, como lo es México, como es Estados Unidos, es Brasil, y sabemos que Centroamérica, si fuera una federación, sería mucho más fuerte de lo que es ahora, con estos países desintegrados, empobrecidos y atacados. Entonces, en Honduras, la bandera tiene cinco estrellas, justamente porque esas cinco estrellas representan aquellas provincias de la Federación Centroamericana. Entonces, a nosotros y a nosotras nos cruza eso, de la parte más profunda, al partido fue creado bajo los principios morazánicos, creemos en la patria grande, por eso tenemos algunas relaciones desde Argentina hasta México, creemos que deberíamos ser una sola patria, que lo somos, y que estamos en un proceso de lucha y resistencia, pero a eso aspiramos. El gobierno de Xiomara Castro, una vez que esté instalado, será un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de construcción de la patria grande, y un gobierno que se va a enfrentar a todas esas injerencias, y a todas esas intervenciones, que tanto nos han afectado a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo manejaron el tema de la demonización, que siempre se hace con el Partido Libre, con Xiomara Castro, con Mel Zelaya, tratar de ligarlo con Venezuela, ese tipo de cosas. Acá se ven también, digamos, con el peruanismo, también se usa Venezuela, otros países, pero, digo, se trata de demonizar, en realidad, la candidatura, de sacar el eje, digamos, para no hablar de cosas propias por ahí de cada país, pero ¿cómo manejaron eso? Y también, en cuanto al... ¿cómo fue el tema del cara a cara, en cuanto a la campaña? Porque acá nosotros venimos recién de tener elecciones, y en primera vuelta le había ido muy mal al gobierno, y como que los últimos dos meses se dedicó al cara a cara, digamos, a recorrer todos los territorios, y pudo mejorar ese nivel electoral. ¿Ustedes cómo plantearon eso también? Mira, cuando se dio el golpe de Estado, en 2009, nosotros recorrimos todo el país, y cuatro meses después teníamos el Frente Nacional de Resistencia Popular, y tenía presencia en los 298 municipios del país. Dos años después creamos el partido, entonces el partido viene de esa lógica de organización territorial y de construcción del poder popular. Entonces el cara a cara para nosotros, además, como no tenemos recursos, y nos enfrentamos a toda esta maquinaria de dinero y de violencia que tiene el régimen, pues el cara a cara es nuestra principal herramienta. Y diez años después de la creación del partido, dos años después del golpe de Estado, pues somos expertos, y expertas en ese sentido. Tenemos muchachos, ¿no?, que tenían ocho años, tenían siete años cuando se dio el golpe de Estado, y que han crecido, y que hoy tienen 20 años, y esos son nuestros dirigentes en el territorio. Entonces, libre es una expresión política, social muy fuerte, que cruza toda la sociedad hondureña. Por ahí siempre hay sectores que son conservadores, que hay sectores que le entra un poco de miedo con estas campañas de que somos comunistas, y que queremos hacer mil cosas, y somos los malos. Pero también Honduras ha cambiado muchísimo. Solo para ponerte el ejemplo, en la campaña de 2013, hace ocho años, esa campaña nos golpeó muchísimo más, ¿verdad?, que nos dijeran comunistas, que estábamos cerca de Venezuela, que no sé cómo. Ocho años después, después de todo lo que ha pasado, y que la gente ha visto que los que nos acusan de comunistas son narcotraficantes probados, están atrapados en Nueva York, tienen un narcotraficante instalado, se han robado todo el dinero del Estado, siempre hay por ahí un 25%, según las encuestas que nosotros le enseñamos, que se cree el cuento de... de ese pueblo que le dicen. Que al final cuando te dicen comunistas, no te están diciendo comunistas, porque el error de uno a veces es querer explicar qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es la democracia. Para la gente, comunismo es malo, punto. Pero si yo te digo que sos comunista, es que sos malo. Ya está. Pero más allá de ese 25%, el otro 75%, o no le importa, o no les cree, o está enfocado en los derechos. Entonces, se gastaron millones de dólares en esa campaña, y realmente no nos pudieron afectar mucho. También nos atacaron por el lado de que Xiomara está garantizando los derechos de las mujeres, que nos dijeron aborter, nos dijeron no sé qué. Pues tampoco, pasaron del 25%. Entonces, sí ha habido una transformación en la sociedad hondureña, no quiero decir que todo esté hecho. Es una sociedad muy conservadora, una sociedad muy religiosa, además. Pero que al menos esas campañas, viniendo del Partido Nacional, no les peguen tanto. Si vinieran de otro lado, tal vez les podría afectar. Pero incluso las iglesias están divididas. Están las iglesias que lo apoyan al régimen, y están la mayoría de las iglesias que quieren un cambio. Entonces, tampoco tienen eco en las iglesias, tampoco tienen eco. Xiomara Castro ha tenido el respaldo de todas las estructuras empresariales del país. O sea, ¿cómo nos van a decir comunistas? Si la Cámara de Comercio, si la Cámara de Industriales, si la Cámara de Maquiladores, vieron el plan de gobierno de Xiomara, y dicen, esta es la forma que podemos realmente desarrollar económicamente este país. Entonces, la tele te dice, son comunistas, son comunistas, son malos, son malos, no sé qué. Pero ves una nota de prensa que dice, Xiomara Castro se reúne con ese sector, con el otro sector, y sigue creciendo. Entonces, es la guerra fría, ¿no? Otra vez. Cada vez, cada vez, es menos eficiente, al menos en Honduras. Y eso es, gracias a un proceso de conciencia, de politización, de participación ciudadana, y de realización corporal, que ha hecho que muchas personas, ya no crean tan fácilmente, en el círculo de las mentiras, sino que razonen, y vean que su realidad necesita un cambio. Gerardo, ¿cuál es esa noticia? Porque estuve viendo en redes y demás, esa noticia de que Xiomara no paga impuestos, el otro paga uno más o menos. Digamos, ¿qué son ese tipo de campañas? ¿Son campañas sucias? ¿Son informes que se dan así? Digamos, para conocer un poco, ¿no? De cosas que se hablan. Yo creo que ya están en la etapa de desesperación, ya no les queda nada, pues ya no hay campaña. No hay campaña, ya lo que íbamos a hacer, ya lo hicimos, ya lo que queda es prepararnos para los días de las elecciones. No les pegó lo del comunismo, no les pegó lo de que queremos matar niños, no les pegó lo de que el diablo nos hizo plan de gobierno desde Venezuela. Eso del tema de los impuestos, además es que es bastante machista el argumento, porque quien declara, digamos que el fundador de la empresa familiar, que es Manuel Zelaya Rosales, pero quien opera la empresa es Xiomara. Entonces, no es que Xiomara no declara, es quien declara está el nombre de la empresa y la empresa está el nombre de Manuel Zelaya. Entonces, todo el mundo sabe eso, pues, pero quieren hacer un show diciendo, Xiomara no paga impuestos y estos locos se han robado todo el dinero del Estado. Entonces, ahí estamos viendo sus últimos momentos de desesperación, sacaron otra, encontraron una bomba molotoba y dijeron que es que Libre quiere hacer una insurrección para que las elecciones y otros dicen, ¿para qué queremos eso? Estamos ganando. Entre más tranquilo sea el día, mejor, porque nosotros queremos ganar, pues ustedes son los que quieren parar eso. Entonces, todas las cosas que hacen no les están pegando y ya están en una etapa bastante desesperados. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias, la verdad, por darnos este panorama de la situación en Honduras previo a unos días que ya se va a votar y ojalá se ve todo como viene y que no pase nada raro y que finalmente Xiomara Castro llegue al poder y pueda haber realmente un cambio y una Honduras libre. Así que te agradecemos mucho por el contacto aquí en Radio Rebelde. Saludos, gracias a Radio Rebelde y gracias a Omar, gracias a Manuel. Aquí estamos a la orden. Ojalá que puedan seguir de cerca lo que pasa en el país, que nos acompañen y en el caso de que esta vez lo logremos, que estamos muy seguros que lo vamos a hacer, cuente con nosotros y si no, también cuente con nosotros. Nosotros estamos aquí para seguir adelante con esta lucha. Estamos muy optimistas. Sabemos que las posibilidades de ganar son muy altas y con el gobierno de Xiomara Castro muchas cosas van a salir acá y tendrán en Honduras las puertas completamente abiertas. ustedes y todos los compañeros y compañeras que luchan por una transformación en Argentina y en cualquier parte. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo grande. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.